Todos nos tenemos la oportunidad de encontrar esta mochila que es muy útil para que los niños trasladen sus cuadernos hacia el colegio. Y bueno, de verdad que agradecida a la alcaldesa a Cintia Viteri por ese gran apoyo. Y ella, como siempre, alegrando para Sony. 415 maletas hoy se entregan aquí en el Camino del Guasmo. No esperamos que sea Navidad, sino que todo el año entregamos tablets, mochilas, libros, siempre apoyando la educación. Pero ahora nosotros empezamos un plan para poderle entregar una tablet a cada niño de las escuelas fiscales de Guayaquil. Este año les toca a primero, décimo y noveno. Y cada año hasta que todos los niños que estudien en las escuelas fiscales puedan tener derecho a tener su tablet.